Con un derroche de cultura, belleza y tradición se realizó el lanzamiento oficial de las Ferias Prodesa 2024 en Huigalpa, Chontales. Estamos haciendo una labor importante para el pueblo huigalpino, para el departamento de Chontales que siempre está en espera de estas fiestas patronales. Es un acto esperado para la población chontaleña porque todo Chontales se deporta a las Ferias Prodesa. Van a tener barrera, van a tener certámenes, baile con buenos conjuntos, DJs, exposiciones. Este año han preparado un amplio programa creativo y atractivo para la recreación de las familias huigalpinas y sus visitantes, el cual contempla fiestas bailables, exposición de más de 200 expositores y emprendedores de todo el país, pasarelas, rodeo nocturno y los certámenes de Miss Chiquitita y Miss Chontales Ferias Prodesa. Felicitar a este grupo Prodesa, a como lo indicaban ellos, que ya tienen 31 años de estar celebrando en marco de nuestra fiesta más brava de Nicaragua, como es Huigalpa, todas estas actividades. Feliz de Campo Ferias Prodesa del 14 al 18 de agosto, no te lo pierdas, estará de lo mejor este año y cada año sigue mejorando. Los invito a apoyarme este 15 de agosto en la elección y coronación de la nueva Miss Chiquitita. La Feria Prodesa se desarrollará del 14 al 18 de agosto por las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción. Multinoticias, Yudelis López.